Soy un trabajador del teatro independiente de la provincia de Córdoba. He publicado obras de teatro para adolescentes, para adultos y mi poesía ahí, debajo del libreto. He actuado en tantos lugares dentro del interior provincial y mi poesía a un costado del escenario. He dirigido grupos de teatro de una decena de nuestros pueblos durante años y la poesía presente en cada comparación estética. Escribir una poesía y olvidarla en un cajón. Escribir una poesía inspirada por el sabor de un café y dejarla dentro de las servilletas. Escribir una poesía y olvidarla entre las hojas de los libros. Siempre mi poesía ahí, a la deriva. Una botella en el mar, pero hoy, por fin, protagonista. Hoy por fin mi poesía está en escena. Mi querida poesía es amante de toda la vida, como artífice silenciosa en el crecimiento de mi actividad. La poesía, como compañera apasionada y apasionante. Vivificante e innecesaria como estímulo de vida. La poesía, con timidez, con humildad. Con profundo amor y felicidad incontenible a la hora del proceso constructivo. Hoy, en escena, mi poesía en estado de pájaros. Aquí estoy, en alerta, empuñando palabras, con el pulso sediento, con el amor encendido de mi memoria. Tramando lunas en tu nombre, entrañando la magia cotidiana, acovocando esta rama, esperando la luz para emprender el cielo del pueblo. Hoy, dispondré mi plumaje, ahuecaré mis huesos, así de pájaros serán mis ataduras. En esta calle, en este sol, en cada giro, perseguiré la brisa alucinada. Pero alcanaré sin reparo, no buscaré la rama a mi favor. Solo liberaré mi boca y mis instintos, fundando lindos que entonarán mi paisaje proletivo. Pero si acaso mi nostalgia amanece desvelada, si mi risa no asura, si el aire no propicia mi argumento de bueno, mi libertad de primos, en rasante armonía, rozará tus silencios. Te incitará el fuego para emprender el camino a correr. Estoy aquí para salgar en versos, si es necesaria la metáfora. Y cuando te encuentro ahí, en el saludo de paz.